Hoy vamos a aprender cómo hacer una videollamada con WhatsApp. Primero, buscamos el icono de WhatsApp y abrimos la aplicación. Buscamos a la persona que queremos llamar. Yo voy a llamar a mi amiga María y le damos al icono de arriba de la cámara. Hola María. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Qué haces? Bien, mira, estoy aquí con Carlos. Espera, que te la enseño. Para cambiar la imagen le damos a la cámara. Hola Carlos. Hola Carlos. Oye, ¿ya habéis armado con Pau? No, espera, que le voy a añadir. Para añadir una persona a la conversación le damos a este icono de aquí. Buscamos el nombre de la persona y le damos a añadir. Hola Pau. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal chicos? Muy bien, te pilláis por la calle. Bueno, si en algún momento queremos apagar nuestra cámara le daríamos al icono de la cámara. Y lo mismo si queremos apagar el micrófono. Bueno chicos, os dejo para colgar una llamada le damos al teléfono rojo. Recordaros que las llamadas pueden ser de hasta 8 personas y que la duración es ilimitada. Ahora te toca probar a ti.